Muy buenas tardes y bienvenidos a De Sol a Sol desde Miami conmigo Yenny Sosa. Hoy les tengo un recuento de algunas de las actividades que se llevaron a cabo aquí en Miami, incluyendo la entrevista a Vladimir Dottel de los ilegales. Adelante. Y hoy en De Sol a Sol desde Miami tengo a un invitado súper especial, a nuestro querido Vladimir Dottel de los ilegales. ¿Cómo estás, Vladimir? Muy bien, muy bien. Tú sabes, por acá en la ciudad de Miami. Y saludamos a toda la gente que nos está chequeando ahora. ¿Qué te parece la ciudad de Miami con este sol tan bello como está el día de hoy? Súper, sabes que la pasamos bien por acá porque tenemos buenos amigos, amigas y la pasamos de lo lindo. Y anoche tuvieron un evento que participaron en La Cobacha con Flex. Háblame de cómo fue el recibimiento de la gente allá por Doral. Bueno, tengo que agradecerle muchísimo a todo el público de acá, de la ciudad de Miami, porque fue increíble el show que hicimos anoche. Toda la gente ahí estuvo cantando todos los éxitos ilegales. Más las canciones nuevas del disco Hecho en el Patio. Por acá estamos sonando muy bien con el disco Me Haces Daño. ¿Qué es lo que más te gusta de Miami? Qué sé yo, el clima. Ahora mismo estamos en la piscina ahí, pasándola chévere. Y no, uno la pasa bien chévere. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Le deberías la lente de Santo Domingo que vine acá a visitarnos aquí en Miami? Claro, sí, tú sabes, nada como Santo Domingo, tú sabes, porque allá se goza más. Pero la pasamos muy bien por acá. Ahora te pregunto, Hecho en el Patio, ¿qué se hace en el Patio? De todo, de todo. Hecho en el Patio es la producción de nosotros, que ya tiene ya casi un año que lo sacamos. Y como en The Sola Sol, nos gusta destacar a los dominicanos que han dejado su marca aquí en el sur de la Florida. Yo hoy me encuentro en The Dental Club con la doctora Sonia Olivares. Doctora, qué gusto tenerla por acá en The Sola Sol. Hola, qué gusto tenerte a ti tan bella. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo aquí en el sur de la Florida? Yo vine para acá en el 87 y desde ese entonces estoy aquí ejerciendo mi carrera. ¡Wow! Y realmente todo un éxito, porque estos consultorios, señores, están de última. Háblenos sobre The Dental Club. ¿Qué ofrece The Dental Club que otros consultorios a este momento no lo tienen? Lo importante aquí es que yo estudié en Las Vegas una especialidad que se trata de la odontología neuromuscular, que es algo nuevo en odontología y mucha gente no conoce. Incluso aquí en Miami solamente vemos como dos o tres dentistas que hacemos esta especialidad. Se trata de atender pacientes que están sufriendo de dolores de cabeza, vértigo, migraña, mareos, y no saben que eso está relacionado con una mala mordida. Pero eso está muy interesante y la gente es buena que sepa que usted, una de las personas, de las pocas dos personas que ofrece ese servicio, está a solamente una hora y media o menos de la República Dominicana. Claro, y aquí vienen y es recibido por personas como tú, imagínate. Así es. Se resuelven todos sus problemas. Bueno, doctora, un gusto tenerla aquí de sol a sol y la estaremos visitando muy pronto. Muchas gracias por venir también, ya que sigan bien. Y cuando cayó la noche, estuve en la presentación oficial de las candidatas del nuevo certamen de belleza de la ciudad del Doral, Miss Doral 2010, y hablé con una de las organizadoras del evento. Bueno, gracias. Un saludo a mi dominicano hermoso por todas partes del mundo. Contentísima, contentísima con el Miss Doral. Doral es una ciudad de acá, del sur de la Florida. Entonces, las chicas del Doral, aparte de ser hermosas, son niñas talentosas, latinas en su mayoría. El Miss Doral es un certamen diferente. Se enfoca más en la educación, en los talentos, más que en la belleza. La belleza es importante para abrir puertas. Y después de eso, lo que yo siempre digo, después que te dan cinco minutos, ¿qué más? ¿Qué más tienes para dar? Y estamos súper contentos con el certamen. Y desde el Doral Spa & Resort, yo ahora me encuentro con un dúo que se ha encargado de difundir la música latina a través de todos los Estados Unidos. Gaby, Gabriel y Maribel, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Qué bien de tenerlos aquí y poder saludar a tus de la audiencia tan amplia, ¿no? Háblenme un poquito de lo que ustedes hacen. Hacemos un poquito de música, de todo un poco, como se dice por ahí. Hacemos un poquito de Lady Gaga, hacemos Gossanova, hacemos Frank Sinatra, lo que se pida. Nos estamos llamando los Human Jukebox, que significa en español. Como las vitrolas humanas, ¿no? Los tragaliques donde deposita algo y ¡pam! Y le cantamos merengue. Inclusive hasta merengue en inglés, para que los americanos sepan el folclor de verdad. Entonces, lo que la gente pida, sus deseos son órdenes. O sea, que si yo le pido ahora mismo una canción de, no sé, Johnny Ventura, ustedes me la cantan. Claro que sí. Ahorita te vamos a escuchar cantando. El tostón, como le decimos nosotros. Se ha comido un tostón dominicano de allá de la isla. Oiga, muchas veces. Muchas veces. Eso es así. ¿Les gusta? Divino. Me encanta Santo Domingo, la República Dominicana. Es maravilloso. Bueno, yo he estado en Punta Cana y he estado en... Las dos veces que he contraído un matrimonio he ido de... De Honeymoon, de Luna de Viela allá en República Dominicana porque me encanta. ¿Qué es lo que me gusta más de República Dominicana? Pues sus damas, sus mujeres, las trigueñas esas como tú, así como me la envió el médico. Bueno, amigos, yo me despido por ahora, pero les recuerdo que estaré todas las semanas con más de Sol a Sol desde Miami. Entretanto, continúen con más del Show del Mediodía.